y toca el turno de una melodía que hoy queremos lanzar para todos ustedes escenar en esta noche con bastante gusto para la gente maravillosa que está aquí acompañándonos en este programa especial así es que con gusto y por hoy no sé cómo hacer para decirte que me enamoré de un nuevo amor y alguien hoy ocupa tu lugar que había dentro de mi corazón es más nuevo disco nuevo el número y el tema se titula no sé esta noche para ti no sé cómo hacer para decirte que me enamoré de un nuevo amor ya el tiempo pollito está en la mafia de analgo de mi corazón dos, tres aquí seguimos con Armando Fuente más, más, más no sé a web.com aquí seguimos saque y rey por la noche esta noche la ley 7 viene mi sabor dice no sé no sé como hacer para decirte lo que me enamoré de un nuevo amor y alguien hoy ocupa tu lugar un tema de estreno para ti hoy mi corazón la vez en la noche y otra vez tu entrega la música la pared del barrio para el barrio una decisión si deja la hecha una linda vez y el sabor de mi tierra te ve que te escuche y aunque yo era en esta ocasión tengo que pedirte que te alejes y es que no lo sé como yo me tengo que marchar no quiero verte más tienes que entender ya óyela contigo si no verás un camino te vuelvan el amor te voy a extrañar a tal vez hay algo con nosotros no sé vámonos riquis oye nada más no lo sé vámonos riquis somos del barrio para el barrio esta noche para mi chavo Roberto como hacer barrio lo ve precioso de lo que me enamoré de un poco amor el liceo cortés lugar que había dado mi corazón la vez en la noche y otra vez tu entrega para bailar pared el tema no sé una decisión vámonos riquis o a ti sabes cuanto yo también que siempre te escuché tema nuevo disco nuevo era en esta ocasión tengo que pedirte que te alejes para mi canal domito más mollo chicano y lino y marchar lo que me dice más tienes que entender oye nada más para aquí la gente la zona azul van a enamorarte están con nosotros hoy no sé vámonos riquis y es que no sé que no verás que no verás otros caminos hasta aquí hasta aquí nomás el tema de no sé esta noche para ti deseando que la pases a todas margaritas en ese programa especial que no verás